Desde que salió en New York vino el bombazo, el pelo, la vaina, todo lo que el proceso. Pero, como les dije en el video anterior, tenemos un hilo de conversación entre Laura, Daniela y Juan, que se los iremos colocando conforme pase el día. Así que el título de ahorita es Juan Enojado con Natalia por hablar con Ivonne, que fue la que nominó a Niurka. Pero yo creo que se le olvidó que también Tony nominó a Niurka, no entiendo por qué se ensaña solo con Ivonne si también Tony lo hizo. Pero claro, con Tony lo perdonó porque lo invitó a la suite. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme saberlo en los comentarios. Esto es solo un refresh de todo lo que ha pasado. Así que veamos lo que dice Juan de Natalia e Ivonne. Esto de corte A, corte B, como que si estuvieran acción, corte A, acción 1, acción 2, repitan cámaras. No funcionó como que si supiera que lo están grabando. Pero Juan dice, bueno, Natalia se la pasa horas y horas hablando con Ivonne de sus historias de qué? De amor. Y eso es lo que le molesta a Juan. Tú te estás escudando de tu amiga Niurka, ¿no? ¿O no? Dentro de la casa, sabiendo de que ya son pocos, hay que convivir, hay que socializar. Pese a que uno tiene que nominar, no quiere decir que vaya a influenciar algo en mi nominación, porque yo estoy hablando con alguien que siempre me ha votado. ¿Qué opinan? Déjenme saberlo ustedes en los comentarios, pero esto sí es como contraproducente o algo ilógico de querer prohibirles el que hablen con el equipo contrario, por así decirlo. O quererles prohibir que hablen con la persona que votó y nominó a alguien que el público sacó. Entonces es un delito el hablarle. Pues no entiendo. ¿Qué opinan ustedes? Y es que Juan está bien atento de todo lo que hace Ivonne y Natalia, porque sabe que han pasado horas y horas y horas hablando de sus historias de amor, de todo eso es lo que a él le enoja. Y aquí vemos también que hasta las vieron tomar el sol y que es el show que formaron en el cuarto cuando estuvieron viendo quién nominó a Niurka, que el problema, que esto y que lo otro, que Ivonne la nominó. Entonces hay que nominarla y sacarla, que eso era lo que estaban dando a entender en el cuarto azul en su momento. Y lo que ahora Juan vuelve a sacar del pasado para traer polémica, que claro, está bien la polémica, pero a veces más de lo mismo, aburre. Tuve que decirle, por favor, díganme por quiénes votaron. Perdónenme por invadir la individualidad de cada quien. Esto ha sido el primer sujetazo duro que nos dan. Déjenme saber cuáles son sus opiniones de lo que ya hemos hablado de Niurka. Salió hace, ¿qué? Niurka fue la número 6 en salir, creo yo. Y todavía siguen hablando de ella. Bueno, sí, es importante Niurka para ellos porque todavía la siguen trayendo a las conversaciones. Pero siempre habla Juan de lo mismo, es que Ivonne la nominó, es que Ivonne la nominó, pero se olvida de que también Toni la nominó y por eso se fue a eliminación. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué se le olvidó que Toni nominó a Niurka y solo tiene como que ese agarrón con Ivonne? Vino de adentro, no vino de afuera, no vino de mis rivales. Y me la sacaron. La pusieron ahí y se fue. ¿Y tú te opones a eso? Y yo soy el incongruente. Y es que Natalia en la última cena dijo que quería salir porque hay muchas cosas que son incongruentes dentro de la casa y por eso aquí es donde Juan dice y yo soy el incongruente que está diciendo cosas, pues si estás repitiendo lo mismo y lo mismo de que sacaron a Niurka, que nominaron a Niurka, pues sí. Creo que ya a estas alturas del partido que estamos llegando a la final, ya los que salieron, salieron y punto. No hay vuelta de hoja y hay que seguir jugando dentro del reality. No se vive del pasado, solo se recuerda. Mejor que se enfoquen en lo que viene, en su futuro dentro de la casa hacia la final. Pero esto es un show, una novela de la vida ficticia, guionada de la vida real. Sin más, yo me despido y nos vemos en un próximo video porque todavía faltan más cosas que dijo Juan, Natalia. Bueno, todavía faltan cosas que dijo Juan con Laura y con Daniela. Todavía les tengo que pasar lo que dijo Natalia. ¿Cuál fue su versión de Cervoni en la cena? ¿Cuál fue su versión de Natalia en la cena? ¿Cuál fue su versión de Laura en la cena? Tenemos muchas versiones que ustedes mismos sacarán sus conclusiones. Esto es como una serie, una serie de 14 episodios. Ustedes ahí pueden unir todos los capítulos y formar ya su idea de lo que pasó en la cena. Sin más por ahorita, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Y muchísimas gracias a todos los que ya están con nosotros suscribiéndose a este canal. Ya somos más de 20 mil personas. Y pues les recuerdo que también vamos a transmitir Big Brother Argentina. Están por confirmar las fechas porque primero dijeron que era a inicios de septiembre, pero luego nos dijeron que era posiblemente en octubre. Entonces está eso entre septiembre y octubre que veo muchos comentarios que me están preguntando. ¿Y cuándo empieza Big Brother? Big Brother todavía están confirmando porque incluso el cast que ellos están haciendo todavía están en casting. Así que hay que esperar, pero está entre septiembre y octubre. Vamos a ver qué bueno nos trae. Ya saben, como siempre, hay 24-7 y vamos a tener algo diferente a los famosos. Porque me imagino ahí hay famosos y no famosos para darle ese picante de conocer nuevas figuras públicas. Así que sin más, ahora sí, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.